El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Coca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí ¡Gracias! 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 Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Y la medida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Y la medida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí 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 Mi, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Espíritu Santo, vola mi mente y mi corazón Llena mi vida en tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí